Quisiera hacer algunas reflexiones finales y darles cierre a estos dos días tan interesantes sobre el modernismo social organizado por Ayolca y por nuestro diversificado. A ver, creo que para redondear, quiero proponerles algunas ideas que me parece que son importantes para abarcar todo aquello que hemos estado viendo en estos dos días. En primer lugar, me parecería importante proponerles una definición de qué significa un emprendimiento social. Estuve leyendo y encontré diversos tipos de definiciones. Es más, varios de los expositores estuvieron ensayando algún tipo de definición en estos dos días. Y yo quiero proporcionarles uno que quizás sea una especie de síntesis de varias de las cosas que se han dicho y que se han presentado en estos dos días aquí. ¿No? Ok. Este, y que parte de la base de decir que un emprendimiento social implica la creación de valor económico y social. Las dos cosas. El valor económico lo tenemos bastante claro. ¿Qué es? Ahora, ¿cuál es la definición de valor social? Les quiero proponer llamar valor social a todo aquello que permita el desarrollo del potencial de las personas. A ver, quiero ser un poco más explícito. Uno puede, una persona puede desarrollarse en el total de su potencialidad si, por ejemplo, no tiene la educación adecuada. Vamos a empezar en otra cosa. ¿Se puede desarrollar una persona a su cabalidad si, por ejemplo, no tiene acceso a un sistema de justicia adecuado? Por supuesto que no hablamos de alimentación, no hablamos de agua potable. No es lo que no hablamos, lo damos por sobreentendido. Quiere decir, entonces, que el valor social implica cualquier actividad que permita que las personas se desarrollen en todo su potencial, o por lo menos ayudarlas a desarrollarse en ese potencial que tienen. ¿Y por qué está definida? Porque parto de la base de que no solamente el tercer sector es capaz de generar valor social. ¿Por qué no las empresas? Nadie pone en duda que los gobiernos pueden, y en algunos casos deben, generar valor social. Ahora, lo que los invito a reflexionar es si solamente el tercer sector, ¿por qué no también la empresa, puede generar valor social? Y es más, ¿por qué no se puede trabajar, y hemos visto varios ejemplos aquí, dentro de la generación de valor social con un formato de empresa? No me cabe duda que en la sociedad urbana el concepto que se tiene de la empresa no es favorable. Una y otra encuesta lo vuelve a denunciar. La percepción que se tiene de la empresa es que su único propósito es la generación de riqueza para sus accionistas. No voy a entrar en detalles, pero créanme que eso es una mentira cochina. No está diseñado el sistema así, no tiene por qué estar diseñado. Es más, la empresa como tal es una herramienta. Y como todas las herramientas, no tienen ánima propia. El resultado de la herramienta depende de quién la use y de cómo la use. Existe el concepto, existe el concepto, y tocayo Enrique Piedra Cueva estuvo hablando sobre este tema, el concepto de stakeholders, de partes interesadas. Una de las cosas que se le enseña a los estudiantes que toman un curso de administración general en la cuarta semana es decirles que la empresa debe tener en cuenta a todas las partes interesadas. No solamente a los accionistas, a los trabajadores, a los acreedores, a los proveedores, a los clientes, por supuesto. Al gobierno, a los competidores, a la sociedad entera, al medio ambiente. Y que el ejercicio de la empresa debe equilibrar estas distintas demandas. La empresa es una herramienta muy poderosa. Tiene principios, tiene sistemas, tiene enfoques que han probado ser sumamente útiles. Uno puede argumentar que en los últimos 150 años, la humanidad se ha enriquecido, no, toda la humanidad, enormemente. Debido a las tecnologías, quizás sí. Probablemente el mecanismo habilitante para generar esta riqueza, que si pensamos en la historia de la humanidad, desde que nos bajamos los árboles, quizás no tanto, desde que construimos las pirámides, hasta 1800, la riqueza per cápita era prácticamente igual. En 1800, en el siglo XIX, la riqueza aumentó. No en todos lados del mundo, pero aumentó. La explosión se defensa y aumentó. La herramienta que probablemente posibilitó la utilización, el aprovechamiento cabal de las tecnologías fue la empresa. No nemonicemos la empresa, esto es lo que está atrás. Entonces, mi argumentación hasta cierto punto es, es relevante la forma en la cual se estructura el entendimiento social. Tomemos los ejemplos de ayer y de hoy. Hoy en particular, por ejemplo, Nancy y Lucía hablaron de modelo de negocios. Alex habló de sustentabilidad económica. Son todos conceptos típicamente empresariales. Por supuesto que ninguno habló de la maximización del beneficio. Porque, les voy a decir una cosa, y probablemente mis colegas de economía no queden muy contentos con esto, ¿alguien, algún gerente, algún empresario, algún emprendedor, alguna vez parado en la cancha supo cómo era aquello de maximizar la ganancia? Sirve para optimizar ecuaciones matemáticas. Sirve para gestionar lo único. Por consecuencia, otra vez, tenemos que la herramienta empresa puede ser usada para tener en cuenta el interés de todas las partes interesadas. En consecuencia, si es con fines de lucro o sin fines de lucro, los principios son los mismos. la forma de organización no es demasiado relevante. Mi sugerencia es aprovechemos la herramienta que tenemos y usemos aquellos principios que nos ayudan a hacer una mejor gestión, que nos ayudan a obtener mejores resultados, nos ayudan a ayudar a aquellos a los cuales queremos ayudar, a los cuales queremos que desarrollen todo su potencial. ¡Gracias! ¡Gracias!